Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre The Method of Mir, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Usted es un comentario muy feo. Voy a decir algo después del comentario. Aquí está el comentario. ¿Por qué The Method of Mir dejó la impresión de que todos están enamorados de cada una de sus parejas? Por tu culpa están haciendo material de Engin Ayurek para la revista, solo ponlo en tu mente, no eres un niño, deja tus actos infantiles, el drama no tiene sabor a magia y el motor está dañado, tú constantemente hablas con los camarógrafos de la revista. Eres muy curioso, antepones tu vida privada a la serie, antepones tu vida privada a la serie, esto es una falta de respeto, esto no es profesional, en vano, todos no te llaman. Un actor de la serie de verano. Los comentarios son tan malos que nunca se habla de tu carrera de todos modos, estás mal manejado, estás en el camino equivocado y no mereces ser un socio de motor, el hombre solo te ha hecho hablar sobre tu carrera durante 20 años por tu culpa, hablan tonterías sobre el hombre, quería que supieras que tu comportamiento es tan malo. Quiero decirle algo a la persona que hizo este comentario. Demet se equivocó de matrimonio, se dio cuenta de esta situación y decidió divorciarse. Demet puede estar con quien quiera después de su divorcio. Puede ser Kandiyaman, puede ser Engin Ayurek. Demet puede estar con quien quiera ser feliz. Manténgase saludable. Adiós.